Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy, como ustedes pueden ver, estoy narrando mi voz en este video, pero el día de hoy voy a estar compartiendo un video de mucha motivación, mucha limpieza que vamos a hacer aquí en mi hogar. Y también les voy a estar dando mi reseña honesta de las esponjas Scrub Daddy, Scrub Mommy y el Power Paste de Scrub Daddy. Así que vamos a comenzar con este video y pues si eres nuevo, te invito a que te suscribas aquí a mi canal. Mi nombre es Marbella o Vela, como muchos me conocen. Así que te invito a que te suscribas aquí a mi canal. Mi canal es un poquito variado. Espero que te guste mi contenido y pues bueno, ya vamos a comenzar con esta limpieza. Así que motívate, no olvides regalarme un like y compartir mis videos. Música Antes de comenzar con la reseña y lo que pienso de las esponjas, siempre les voy a estar mostrando un poquito aquí de limpieza en mi recámara. Es algo que siempre acostumbro a hacer. Siempre cuando yo estoy en casa, ustedes saben que yo tengo un trabajo de tiempo completo, pero cuando yo estoy en casa, siempre trato de limpiar lo que es mi recámara primero, porque si yo no veo mi cama tendida, siento que voy de nuevo a la cama. Así que es algo que siempre trato de acostumbrar a hacer. No siempre lo hago, porque pues también a veces que si llego cansada y lo que quiero es descansar. Así que espero que ustedes también se motiven. También un tip que les doy es que abran sus cortinas, que entre la luz del día. Eso también ayuda muchísimo a motivarse para limpiar. También arreglarnos un poco. En este caso yo no así como que ando así muy maquillada, pero me gusta vestirme, que me vea bien, porque ustedes saben que eso también motiva muchísimo. Eso nos da ánimos de hacer las cosas. Aquí les estoy mostrando este producto que me gusta también mucho usarlo en la limpieza. Huele muy rico. Cuando estaba editando este video, me quedé viendo a mi hijo. Me quedé así pensando unos momentos. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Dónde quedó mi bebé? Mi bebé cada día crece más. Mateo es uno de mis hijos. Es el más chico. Tengo cinco hijos para los nuevos que van llegando aquí a mi canal. Y la verdad es que lo miro y no lo puedo creer. No. 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 ¡Suscríbete! Bueno, ya que dejamos la recámara limpia, quedó todo muy limpio, oliendo súper rico Porque como ustedes saben, yo limpie mi recámara con el producto de Mrs. Mayer's y huele riquísimo Así que se lo supo, súper recomiendo Ahora vamos al área de la cocina Siempre empiezo juntando todos los trastes, acomodando comida Si es que tengo comida hecha, si aún sirve, pues la acomodo poniéndola en Tupperwares O simplemente deshacerme de ella si ya no está buena Y pues siempre empiezo de esta manera para que a la hora de lavar los trastes No esté así como que, ay, me salió uno acá, me salió otro acá Ustedes saben, porque a veces se nos olvida una cosita y a la hora de ir a limpiar otro lado Y hallamos otro trastes Y siempre trato de revisar todas las recámaras de mis niños Por si tienen algún vaso o X cosa, ¿verdad? Así que yo voy a estar aquí recogiendo la cocina un poco Y aquí les voy a estar dando mi reseña de las esponjas Scrub Daddy Estas son las esponjas Scrub Daddy y Scrub Mommy Y aquí ustedes pueden ver que también voy a estar utilizando en esta limpieza El Power Paste de Scrub Mommy o Scrub Daddy Ya no supe qué dice Pero yo les recomiendo muchas estas esponjas ¿Por qué? Una, porque puedes, estas esponjas no rayan No te van a rayar para nada Duran muchísimo ¿Cómo las puedes usar? Bueno, si tú las lavas, si las enjuagas con agua fría La esponja está dura Puedes usarla cuando quieras quitar algo muy grasoso Algo muy pegado Solamente lávala con agua fría Usa tu producto favorito que a ti te guste Y esto te va a ayudar muchísimo a remover toda la superficie La otra es lavarla, enjuagarla con agua caliente Eso va a hacer que la esponja se haga blandita, se haga suavecita Es como a ti te guste usarla como tú te acomodes Esta pasta que ustedes ven aquí Me encanta limpiar mi estufa de vidrio No la uso para limpiar parrillas No la uso porque he escuchado muy malas reseñas De que no es buena y que no sé qué Pero para mí, sí Yo no las uso en las parrillas Porque honestamente, yo para las parrillas no la usaría A mí me funciona muy bien en lo que es las estufas de vidrio En lo que es el horno Y pues la verdad me encanta esta pasta Se la recomiendo Las pueden encontrar estas esponjas Y lo que es la pasta También tienen otras esponjas Como las esponjas de Mr. Clean Pero básicamente son esponjas Scrap Daddy, Scrap Mommy Todas estas esponjas ustedes las pueden conseguir básicamente en cualquier tienda En cualquier tienda local que ustedes tengan cerca En Walmart, en Target, en Amazon Bueno, en fin Son muy buenas Valen alrededor de 4 dólares El Power Paste Yo creo que sí está así como que un poquito caro Pero también viene con la esponja Así que vale alrededor de 10 dólares A mí me encanta usarlo como ya se los mencioné Me gusta usarlo en movimientos circulares Como ustedes vieron aquí en el video Así que deja mi estufa bien brillosa No me la deja opaca como otros productos Hay muchos productos de limpieza que son muy muy buenos Y este viene siendo uno de mis favoritos Así que el Power Paste y las esponjas se las súper recomiendo Aquí les voy a mostrar lo que es el horno de mi estufa La verdad no está así como que muy muy sucio Pero trabaja muy bien Y ahorita van a ver ustedes como va a dejar mi estufa La verdad es que esta pasta es una maravilla Así que Scrap Daddy, Scrap Mommy Ojalá algún día me patrocine Porque la verdad estas esponjas son unas de mis favoritas Se las súper recomiendo También lo que es como ya les mencioné La pasta es muy buena Y ahorita ustedes van a ver Qué más hace esta pasta Qué más, qué maravillas hace esta pasta De verdad que yo estoy muy fascinada con estos productos Algo que les quería mencionar Que no usen las esponjas con Clorox Ni siquiera para lavar las muchachas Porque el Clorox es un químico muy muy fuerte Y te puede dañar tu esponja Estas esponjas como ya les mencioné Duran muchísimo tiempo A mí en lo personal me han durado muchísimo tiempo Las ocupo también en mi trabajo Y pues yo pienso que los 4 dólares Porque muchas personas dicen que son demasiadas caras Yo pienso que los 4 dólares, 5 dólares vale la pena ¡Suscríbete al canal! Ok Scruff Mami Hiciste un trabajo excelente Miren cómo quedó mi estufa El brillo que le deja esta pasta es Una maravilla De verdad que se las súper recomiendo Si no quieren usar el Power Paste Les recomiendo solamente las esponjas Y las pueden usar básicamente Con cualquier producto de su preferencia Simplemente como ya les mencioné No lo usen con Clorox Espero que te estés motivando con este video También me encantaría saber Si ustedes han usado estas esponjas ¿Cuál fue su reacción a las esponjas? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Me encantaría saber ¿Qué opinan de ellas? Este es el jabón que yo suelo utilizar Tanto en mi trabajo También aquí en mi hogar Me gusta mucho el jabón Dawn La verdad es que es un jabón muy fuerte Como ya se los he mencionado en muchos de mis videos Pero es súper súper bueno Si reseca un poquito las manos Pero pues a veces es como que Ya la costumbre de no usar guantes aquí en casa Así que pues Ustedes usen sus guantes chicas Yo aquí porque hay veces que me fastidio de usar guantes Ustedes saben que trabajo Los cinco días de la semana A veces hasta seis días de la semana Y hay veces que yo como que quiero descansar también de mis manitas Que no quiero cargar esos guantes Y pues aquí ando yo muchachas lavando los trastes Para empezar después con la siguiente reseña Que yo les voy a estar mostrando Algo que les quería decir Ya van varias veces que me preguntan Bella, ¿por qué no usas tu lavadora de platos? Bueno, ya les había mencionado en uno de mis videos Que mi lavadora de platos no funciona Está nueva chica Solamente la usé yo creo como dos o tres veces Pero ya no quiso prender Y no sé si aún tenga garantía No he revisado Solamente es pura desidia Que no me he metido a investigar Si aún tiene garantía Pero muy pronto voy a estar comprando una Y pues bueno Aquí les voy a estar mostrando Que yo estoy tallando lo que es el grifo de mi lavado Este grifo es en color negro En color mate Y fíjense en que yo he estado usando otras esponjas Y batallaba muchísimo para limpiarlo Porque es como el color es negro mate La verdad me despintaba De hecho ya se estaba así como que descarapelando Pero empecé a usar estas esponjas Y la verdad me gustan muchísimo ¿Por qué? Porque no me rayan No le quitan la pintura Y pues la verdad son una maravilla Algo que yo aquí les estoy mostrando Estoy lavando lo que es el lavado También con el power paste De Scrap Daddy Y la verdad muchachas Dejó mi lavado Como nuevo No me gustan la pintura 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 Gracias por ver el video. Soy de las personas que me gusta luego luego secar lo que son mis platos y ponerlos en su lugar porque como mi lavado está en medio de la isla pues no me gusta que se vea amontonado, no me gusta que se vea así como que desorganizado. Tal vez si tuviera mi zinc como al lado de la pared pues sería otra cosa, los dejará que se escurrieran solos pero como está en medio no me gusta. Siempre se los he dicho es algo que me estresa que simplemente lo tengo que hacer. Usando mi esponja Scrub Mami voy a estar tallando lo que son mis encimeras con simplemente jabón. Ustedes pueden usar cualquier tipo de jabón y la verdad es que me encanta usar esta esponja. Últimamente así como que estoy muy obsesionada por estas esponjas porque la verdad son muy buenas. Algo que les quería mencionar también es que he escuchado por ahí que dicen que las esponjas son iguales que cualquier otra, que ellas no ven ninguna diferencia. A mí honestamente como ya se los mencioné yo tengo tiempo usando estas esponjas y yo las quise usar primero para darles mi reseña honesta para no estarles diciendo mentiras pero yo sé que todas tenemos diferentes opiniones o tal vez no. Para mí la diferencia de estas esponjas a las esponjas regulares es como ya se los mencioné es que estas esponjas duran muchísimo tiempo. Claro siempre y cuando tú las uses y las guardes como dice en el empaque porque si tú las usas como ya te mencioné si las usas con cloro se te deshacen muy rápido tal vez sean un poquito grandes para tus manos a lo mejor si tienes manos pequeñas te vas a sentir un poco incómoda pero por eso está que tú la puedes mojar con agua caliente para que tú la puedas agarrar más fácilmente. Si la quieres usar con agua fría ya saben que la esponja pues se pone dura todo es como ustedes se sientan a gusto pero bueno como ya se los mencioné yo sé que todas tenemos diferentes opiniones yo simplemente les doy mi opinión. Voy a limpiar mi refrigerador con este spray way y la verdad es que este producto también es muy bueno también les he compartido otros productos de cómo limpiar lo que es el stainless steel. Estoy limpiando mi refrigerador primero porque ahorita yo les quiero mostrar unas manchas que tiene de óxido mi refrigerador pero primero yo lo quiero limpiar porque como que es como está sucio y no sé no también las manchas de óxido aquí yo les estoy mostrando como yo las voy a remover con el power paste. Si tú tienes un refrigerador muchachos con óxido esta pasta talla lo con la esponja que como ya les mencioné no te va a raya tu refrigerador te va a quitar todas las manchas de óxido la verdad esta pasta es una maravilla me encanta. Bueno ya que dejamos la cocina toda limpia también estuve lavando lo que es el baño de mis niños miren cómo tienen la tina del baño muchachas la verdad es que estaba súper sucia a lo mejor la cámara no captaba bien todas las mugre que tenía esta tina pero estaba que era un asco no les grabé todo el baño simplemente les quiero mostrar cómo voy a usar el power paste con la esponja scrap daddy aquí estoy usando en la esponja scrap daddy es una esponja amarilla yo esta la utilizo para tallar lo que es la tina del baño no la meto a mi cocina porque solamente uso la rosita y la blanca para mi cocina. Hay de muchos colores así de esa manera tú pones una en la cocina una para los trastes así de esa manera no la revuelves con otra y pues miren esta pasta como ustedes pueden ver es una maravilla me dejó mi tina súper blanca no sé si ustedes puedan notar aquí yo la estoy tallando en movimientos circulares pero de verdad que la cámara no hace justicia como removía toda la mugre aquí yo les estaba apuntando pero como les mencioné la cámara no me ayudaba mucho pero se las recomiendo muchísimo es súper súper buena I love it Quiero mencionarles que no usé ningún tipo de jabón para tallar lo que es la tina del baño solamente usé la pasta es lo único que yo usé ahorita ustedes van a ver cuando yo remuevo todo el exceso ustedes van a ver cómo dejó mi tina la verdad es que me encantó Bueno amigos hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado este video yo solamente les estoy dando lo que es mi opinión sobre las esponjas el power paste y la verdad a mí me encantan sé que todas tenemos diferentes opiniones pero esta es la mía así que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima bye Adiós 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 ¡Gracias!